Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Larcón. Esto se comenzó con... Yo llevo ya tres años de estar colaborando a ellos. Y esto de un momento a otro le dije yo a muchos venezolanos que por qué no me hacen un recuerdo, ya que yo soy así, soy un poquito de taquista. Y le dijo, pero yo que le escribo. Y le dije, no, pues escriban la fecha, la hora, los nombres de ustedes y para dónde van. Entonces agarró un cartón y él dijo, listo, vamos a hacerlo. Ellos lo escribieron que es el cartón 14 de junio, ¿sí? Y ellos, bueno, yo les di agüita, les di pancito y lo que puede darles ese día. Cuando pasó otro grupo. Dijo, ¿será cuánto podemos dejar ese recuerdo? Y claro, y así comenzó todo el mundo a colocar los recuerdos. Ya llegó una persona que estaba deliría a los pies y me dijo, ay, mira, ya Marta, yo como tengo los pies, pero no, no importa, yo lo puedo. Yo tenía solamente alcohol. Yo le limpie el quiesecito y yo tenía una pastilla de hamburguesino y yo le eché. Y dijo, bueno, yo me voy así. Y de agradecimiento a una cuota que me regaló, como que una pulsera, algo así. Y así fue donde comenzamos todos a tratarnos, a querernos y a colaborar. Llegan en setes de ruedas, en muletas y mucha muchacha embarazada. Hoy nos vimos, nosotros pasaron, venían muchas mamitas con los niños y ellas solas, sin papás. Arriesgándolos en por ahí, hemos dicho, muchas cosas porque ellas arriesgan a con los niños, por ejemplo, cuando está lloviendo, cuando está haciendo mucho sol, llegan con mucha gripa, con diarrea, que les duele la cabecita. Es demasiado triste lo que está pasando realmente. Hay grupos que vienen de 20, 25, 30 personas. Lo menos son dos, pero el resto son multitud de personas. Entonces yo los llamo y les digo, venga, venga papá, venga, y toman aguapanelita, y le damos pan y una pastillita para el dolor. Y yo les digo a ellos que quienes están con los pies maltratados, unos que tienen unas ampollas, Dios mío, señor, pero terrible, que tienen unos pies de esos aquí por estos lados que no pueden ni caminar. Y yo a ellos los curo, ahora les compro isodine, alcohol y antibióticos, les doy a ellos a tomar. Pues yo les diría que, ay, Dios mío, señor, que les pida mucho miedo y que les dé mucha fuerza porque venirse de sus casas a las calles, aguantar mucha hambre, mucha tristeza, es muy duro. Pero que si lo van a hacer, que no miren nada para atrás, que echen para adelante, pero hay que tener mucha fe que esto de Venezuela tiene que cambiar y sabemos que va a cambiar. Pero si se van a arriesgar, nada de hacer daños acá en Colombia, porque acá en Colombia habemos muchos colombianos que los estamos ayudando y apoyando, porque acá los amamos y los queremos demasiado, los queremos mucho, porque ellos son nuestros hermanos.